La protesta de nosotras hoy en día ya llevamos semana y pico, desde el día 4 iniciamos a nivel nacional porque no nos quieren legalizar nuestra pensión. Si ustedes se dan cuenta, 29 años de labor, ¿por qué no nos quieren dar la pensión si somos un trabajador más del Estado? Aunque ellos dicen que no trabajamos con el Estado, pero si recibimos dinero del Estado, sí somos trabajadores del Estado. Nos quieren dar una pensión indigente de 280 mil pesos, qué tristeza, no nos merecemos esa pensión. Queremos llegar a una edad, pero con una pensión dina que el gobierno nos pensione a las madres comunitarias. Hoy se está tratando con la directora general, la doctora María Cristina, con una comisión del Senado de la República y con unas delegadas de las madres comunitarias, se están tratando todos los puntos de las peticiones que tienen las madres. Ellas solicitan una incorporación de plantas al nivel de instituto. Esto debe ser por un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República. Rechazan el bono pensional que fue aprobado por nuestro Congreso, en la cual se le da una bonificación a aquellas madres que tienen más de 14 años de una bonificación del 60% del salario mínimo legal, la cual esto lo está recazando. Como ustedes ven, son solicitudes que requieren ellas y que son de carácter a nivel de leyes, y por lo cual esto debe ser concertado, avalado por la directora general, por el Congreso de la República y la delegación de las madres comunitarias.